Hola chicos, buenos días, enhorabuena por la peli, conocéis la obra teatral. Yo creo que leí el guión antes de ver la obra y luego la vi al menos dos veces, con distinto reparto. Funcionaba muy bien, me gustaba como se intercalaba la comedia, el drama, al fin y al cabo habla de la pareja y del amor. Y los temas musicales, que sin ser un musical creo que te introducían en cada secuencia, la estructura desordenada. Creo que había muchos elementos que hacían apetecible y por supuesto cuando fui conociendo el repartazo que teníamos me apetecía mucho trabajar. Una de las cosas que más me atrajo de todo el proyecto era el reparto que tenía. Que me diesen la oportunidad de poder trabajar y de poder aprender de ellos, que son actores que seguía y a los que, por decirlo de alguna forma, admiraba. Pues obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de estar aquí con ellos. Y luego aparte de la película, bueno, pues es lo que es. Que es muy bonita. ¿Es lo que es? ¿Qué significa? Es lo que es, es bonita, es divertida, es especial. Es una película especial, sí. A mí la verdad es que como actriz me ha hecho madurar. Como Andrea quizás no tanto, pero como actriz sí. Como Andrea, lo que me voy a hacer es meterme en un lío tremendo. Andrea te has ido para atrás. Sí. Formáis de todas maneras un triángulo amoroso un poco complicado en esta película. Yo creo que un triángulo amoroso siempre es peligroso y si encima hay familiares, conformando este triángulo es mucho más peligroso todavía. Y encima hay secretos. Sí, no, es tremendo. Yo creo que al final hay necesidad también de meterse en esos líos tremendos. Sí, y una de las cosas atractivas de esta peli que era... Y luego a ver cómo se sale de ella. Claro, pero de lo más atractivo de esta película, que era lo que preguntabas antes, es que si lo piensas todos los personajes van a la contra de lo que están diciendo que quieren. Bueno, eso es muy típico en la vida, es más típico de lo que creemos en la vida. Tu personaje, de hecho, se define como una optimista con experiencia. Bueno, eso dice ella. Más que optimista, es ilusa. Es ilusa. Ella pretende tener una realidad que no es. Y su hermana, pequeña, que es mucho más madura que ella, no hace más que intentar abrirle los ojos. Pero aparentemente es la inmadura. De las formas más sutiles y menos dolorosas. Aparentemente es la inmadura y la inestable. Claro, es más inestable porque un día estará con otro, no es la idea de vida de Irene. Entonces para Irene es un caos. Pero el personaje que interpreta Andrea no hace más que intentar abrir los ojos a su hermana de una manera que resulte menos dolorosa de lo que sería hablando a las claras. Que no puede hablar a las claras porque se ha metido en un jardín tremendo y ahí es donde entra en juego el triángulo. Pero que ve claramente cómo se está equivocando su hermana mayor creando una realidad que no es cierta. De todas maneras, en esta película se da mucho lo de los seis grados, la teoría está de los seis grados de separación. Que todos terminéis estando más interconectados de lo que, ¿sabéis en qué consiste? No. Sí, no, yo no. De que a todo el mundo nos separan seis personas como mucho de otra persona. Pero de cualquier persona en el planeta. De cualquier persona en el planeta. Aunque sea un chino. Ah, sí. ¿Eso os ha pasado a vosotros alguna vez en la vida real? Lo que sí que pasa en la vida real es que en determinadas ciudades, por ejemplo, en Santander, donde yo soy, te presentan a alguien y al cabo de un rato de hablar acabas siendo amigo del vecino, de tu primo o el sol. De hecho, el vecino de mis padres es el hermano de uno de tus mejores amigos. ¿Has visto? ¿Has visto? O sea, estas cosas suceden también en Madrid. De hecho, mi vecino de arriba es el exmarido de la madre de Falete. Os lo juro. Es un buen dato. Es un buen dato. O sea, esa es la teoría. Ya tenemos algo con Falete. Ya está relacionada con Falete. Ahora, que todos tengamos relación con los miles de millones de chinos, me cuesta creerlo. ¿Cómo habéis llevado los momentos musicales de la peli? Bien, bueno. ¿Vosotras cantaste? Hombre, siempre que haces algo que no habías hecho hasta ahora, como es mi caso, el tuyo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú también habías cantado ya? Bueno, no lo sé. El caso es que cuando te enfrentas a algo que haces por primera vez, recuperas algo que es incómodo, porque no controlas la situación y sientes mucho más miedo. Y al mismo tiempo es muy bonito porque te coloca en algo muy inocente. Bueno, no es nuestro hábito natural de ninguno de nosotros tres. Y cantar impone. Yo admiro mucho a los cantantes y me encanta la música. Y yo dudo mucho que pudiera hacer un musical en teatro, noche tras noche. Yo creo que hay que ser cantante, estar preparado y tener mucha experiencia. En cine estamos controlados, pero es verdad que en este caso, Peris Romano veía la música en directo, algo que todos intentamos al principio, que no, no, grabemos en estudio y al final creo que le da una espontaneidad y una frescura que tiene que ver con el personaje y con el tono de la película, que no es un musical al uso. O sea, que vais en directo. Sí, sí, es un sonido directo en rodaje. Está todo incorporado de una manera muy, muy, muy sutil. Está muy incorporado en la situación, en el pensamiento del personaje, en lo que está ocurriendo. Entonces, de repente se convierte en algo que no es un salto. No es que de repente empiece la música y se convierta en un musical. No van por ahí los tiros ni muchísimo menos. Está absolutamente incorporado en una secuencia realista y a través de la música tú lo que haces es adentrarte más profundamente en el pensamiento del personaje. Sí. Es muy bonito y muy original. Pues muchas gracias, chicos, y a triunfar con los miércoles no existe. Gracias. Muchas gracias. Gracias.